Yo quiero más, yo quiero más, de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Yo quiero más, yo quiero más, de lo que yo te doy, de lo que tú me das. Yo lo quiero más. Y si usted quiere más, nosotros se lo vamos a dar. Señoras y señores, voy a conversar con el campeón cubano, Yuriyorkis Gamboa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Antes de empezar esta conversación, quiero decirte que tu familia de Guantánamo y de Havana te están mirando. En estos momentos. Ok, ahora Gamboa está enfrascado en un nuevo proyecto, en un nuevo sueño. Algo por el cual tú estás dispuesto a ofrecerle a nuestra comunidad. ¿Acabas de inaugurar o vas a inaugurar un gimnasio? Bueno, mañana tenemos el Grand Open de gimnasio. Ok, bien. ¿Dónde está? Es aquí en la 106.80. Ok. 106.80 de Nogway y Fontainebleau. Y Fontainebleau, ok. ¿Por qué un gimnasio? Bueno, realmente... Si todavía tú estás para subirte al ring y seguir fajándote con la gente. Número uno, sigo haciendo mi preparación. Tengo una próxima pelea el 22 de noviembre. Ok. En México. ¿Es para ser en México? En México, sí. Ok. ¿Contra quién? Todavía no tenemos confirmación de la persona. ¿Contra quién sea, hermano? Pero estamos esperando la confirmación de la letra, pero definitivamente la fecha es el 22 de noviembre. El 22, ok, perfecto. Y con esto estoy haciendo mi gimnasio, donde yo me puedo yo preparar tranquilamente y a la misma vez darle la oportunidad a los niños que quieren saber y aprenderles el boxeo. ¿De qué edad pueden presentarse los niños ahí a...? De 7 en adelante, al 16 años. ¿Los de 56 no podemos ir ya? Bueno, ya eso sería... No, quiero decir, quiero decir, pero es una preparación física como la que tú tienes. Sí, ahí tenemos, el gimnasio se conforma en lo que es la parte del boxeo, también lo que es la pesa. Y hay bastante diferentes opciones para los mayores. Hay personas que van ahí que usan la mediqueta, también están participando. Ok, no, yo todavía no estoy en esa onda, no me estoy disparando tampoco tan duro. Vamos a ver las imágenes del gimnasio, amigos televidentes, que las tenemos ahí, nosotros, la producción la tiene. Ahí está. Yo estoy aquí, en boas. ¿Cómo me puedes poner un poquito de yeso o agua ahí, una de la duda, agua dentro? Bueno, yo te lo envío y mi hombre, yo sabe que yo soy de medio maricón, ¿eh? Y yo te digo que tú eres, que todo el mundo sabe que tú eres, que yo fui de Cuba, yo eres aquí, yo no voy a seguir siempre, porque tengo que te daré, tú eres mamos, dónde es el mundo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eres medio maricón. Vamos a resolver esto, vamos a resolver esto. ¡Vox! Este hombre se ha noqueado tantas veces que nada más que vaya a la campana se noquea solo. ¡Ay, es juísimo! ¡Ay, judo! ¡No soy el amigo Maidón! ¡Es bochando! ¡Pah, ye, ye, ye! ¡Huevo! ¡Ay, ye, ye, ye! Parece que lo está mencionando en una brudería. En vez del nombre del show. Mañana vamos a estar en la inauguración de ese gimnasio. Sí, mañana la OSA estamos ahí esperándole a todas las personas que puedan ir para allá. Es un placer que estén ahí para mí apoyándome. No solamente van a estar apoyando a la gente que le son amantes al boxeo. También son los amantes al béisbol. Porque aquí está Bartolo, el gozador. ¡Ahí no va! ¿Qué tal? ¡Dejen la guara! ¡Dejen la guara! ¿De guara de qué? ¡Que olá, gambao! ¡No, eh! ¡Gamboa! ¡Oye, gambao! ¿Tú no lo has visto en el show? ¡No, no, gambao! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eh? ¿Cómo ha sido? ¡Oye, que olá a mi hermano hacer, eh! ¿A qué venías? A ver... Venía a hablar contigo porque vino la última pelea y... Sí. Y no me gustó. No me gustó y quiero... ¿A nadie le gustó? ¿Eh? ¿A nadie le gustó? Y quiero... Quiero que resarcir esa pelea. ¿Ya la quieres resarcir? Se dice bien así. ¿Usted va a pelear? No, yo no voy a pelear. ¿Se va a poner cuando? Yo no me fago así, lo voy a la muera. Yo no sé, se lo sé. Lo voy a la muera y me quedan casi ya. Mira, te voy a trajer ahora mismo a un tipo. Ajá. A ver si de verdad, tú de verdad los tienes bien puestos. Para que te faje. Quintolete, ven para acá. ¿Quién? Quintolete. Vuelta, vuelta, hola, hola, vuelta. Ya, 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 ya. Antes no tenías texto, ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Usted va a retar a Gamora? Muchacho, yo soy el tipo. Dale, párate. Dale, párate, dale. 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 Párate, párate, chico. Usted es promotor de él, ¿no? ¡Párate! Pase para allá, pase para allá y usted es promotor de él. Dale, dale. A ver. Párate, párate como un hombre. Párate. Acaba de pararte. Dale. Sí, él está parado, ¿eh? Ah, ¿está parado o no? Es que se tiene que parar usted, señor. ¿Ah, ya está parado? Claro que sí. Ah, no, si este es el mismo tamaño mío. Es un descarado. Yo no me he falado con esto. ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¡Él, él, él, él! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué falta de respeto esa, compadre! La culpa es tu día, ¿viste? ¿Con qué? Vamos a bajarnos tu vida ahora. ¿Ah? Ven. Te voy a dar uno solo. ¿Ven? Te voy a dar, mira. Mira, Gamboa, lo que aprendí yo en la escuela. Te voy a dar uno solo. Cuidado. Mira, mira. Ya. ¡Decloso, chico! Pién, te estoy aquí. Pién, te estoy aquí. Mañana, mañana vamos a estar en la inauguración del nuevo gimnasio de nuestro campeón Gamboa. Ahí vamos a estar todo el mundo apoyándote. Oye, muchas gracias. La gente de Cuba te quiere muchísimo. Gracias. ¿Ok? Es un placer. Gracias a ti, mi hermano. Saludos a los familiares, muchas bendiciones y mucho éxito en esa paleta de Día 22. Gracias. ¿Ok? Aquí está Nadia Rokuisky con algo muy especial. Eso, con nombre concreto.